La quinta ola que se viene de casos COVID-19 no será tan severa como las otras anteriores, señalan autoridades de salud de Nebolareo, Atamolipas, ya con que habrá contagiados, los síntomas serán moderados, sin necesidad de internamientos, y es que gracias a la cobertura de vacunación anti-COVID que se ha tenido, esto ha frenado los contagios. Sí, se hablaba de una quinta ola, claro que no son los oleajes como hace dos o tres años, porque ya tenemos toda la vacuna, la gran mayoría tiene su vacuna, la gran mayoría tuvo contacto con un paciente, la gran mayoría ya tiene anticuerpos por contacto, el comportamiento es diferente, pero si de repente vemos pequeños brotes de casos de COVID, pero te digo, no se ven reflejados en internamientos. Luego de haber pasado dos años fuertes de la pandemia, los ciudadanos señalan que ya han vuelto a una normalidad. Pues yo estoy mirando ya que ya, gracias a Dios, ya está pasando esto, pero mucho cuidado, la gente todavía sigue, pues le digo a la gente que se cuide nomás. Bastante movimiento, va perdiendo el miedo la gente, vamos luchando más para adelante, y vamos a salir adelante, cómo no. Ante la baja de casos COVID, las autoridades piden a la ciudadanía no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias. Seguirles recomendando a la población que mientras no se levante la pandemia, tienen que seguir manteniendo lo que siempre hemos dicho, en lugares cerrados, usen su cubrebocas, lávense las manos, mantenga su distancia y sobre todo la vacuna. Actualmente, no se tiene a ningún paciente internado en la clínica de COVID de la ciudad. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.